Realmente hace un tiempo que yo vengo trabajando dentro del seolismo, en el armado de lo que es Ola Naranja, en la cuarta sección electoral, aparece la oportunidad de armar embragado la candidatura a intendente por Martín Inzahorralde. Lo conversamos con tiempo, con nuestro espacio, con nuestro grupo, y realmente nos pareció una buena oportunidad para empezar a arrancar el camino a la política, el camino de poder representar una lista y las ideas propias. Es por eso que hemos cerrado el espacio en Martín, y creemos que Martín concuerda mucho con el pensamiento que nosotros tenemos. Es un joven que arrancó hace 20 años la política, la misma edad que hoy en día tengo yo. Él tiene 40 y pico de años, y hace 20 que está dentro de la política, y ha llevado políticas públicas interesantes que nosotros podríamos llegar a trasladar a la ciudad de Bragado. Y bueno, desde ese lugar nosotros estamos convencidos que queremos jugar en el 2015, ir a las PASO, dentro de un espacio que hasta ahora no sabemos quién va a encabezar la lista presidente, hay muchas posibilidades de que sea Daniel Scioli, porque todavía dentro, como se sabe, Martín Inzahorralde sigue estando dentro del Frente para la Victoria, pero bueno, quizás pueda llegar a haber algún paso o en otra alianza, y nosotros estaremos esperando el momento de que esto ocurra. Ahora, para arrancar con la candidatura a intendente es bastante importante, ¿no? Sí, es una responsabilidad mayor, tal vez podríamos arrancar por un lugar de concejales, pero bueno, hoy los tiempos se adelantaron, la oportunidad quizás la esperaríamos dentro de 10 años para ser candidato a intendente, pero bueno, el espacio nuestro nos avaló, nos apoya, creemos, estamos formados por muchos profesionales, y la idea es que, y creemos que, bueno, que gente joven se necesita para la política, se necesita una apertura hoy en día distinta, porque necesitamos que también nos representen en política personas como nosotros, vecinos, y es por eso que no hemos retrocedido en la decisión cuando aparece la oportunidad de encabezar la lista, y creemos que a nuestro espacio se van a sumar muchas personas, porque vamos a ser muy abiertos en la decisión, muy abiertos en las ideas y en las propuestas, porque nosotros queremos estar cerca de la gente, y queremos que nos representen en las próximas elecciones y en los próximos gobiernos, personas como nosotros, del bien común, que estén ligadas a las instituciones, y que quieran que Bragado mejore día a día y se vaya desarrollando. También tu adhesión a Martín Insaurralde, justo en este momento que está siendo muy cuestionado por su renuncia a la banca, ¿te parece que es el momento justo? Con Martín hace un tiempo que venimos hablando con la gente de ellos en el armado, justo ocurre que ayer presenta la renuncia al Congreso, se venía viendo la posibilidad desde que él habló que presentó varios proyectos, en los cuales no fueron escuchados, como la ley de armacero nacional, fortalecer a la educación de los jóvenes, un montón de proyectos que no fueron tratados, y por ese motivo él decide irse al Congreso y volver a tener la gestión en lo que es su municipio, en la cual lo viene desarrollando muy bien, en la cual implementó políticas de seguridad realmente muy importantes, que ha bajado mucho el delito en la ciudad de Loma de Zamora. Sabemos que hoy en día hay una inseguridad muy importante en todo lo que es nación, y nosotros, bueno, en Bragado también nos preocupa eso. Nosotros creemos que en Bragado hay que aplicar una política de seguridad importante, que volver el tiempo atrás, en el sentido de que nosotros estuvimos siempre acostumbrados a que nuestros abuelos, nuestras madres y padres tomen mates en la vereda, hoy en día es muy difícil de estar con las puertas abiertas, ¿no? Eso es lo que todos desearíamos, pero para poder concretarlo, ¿hay alguna idea? Sí, claro. Yo creo que hoy en día la policía local es muy importante, porque la maneja el intendente, creo que hay que aplicar primeramente prevención, lo que es cámaras, organizar a los patrulleros, las cuadrículas, poner más policías en las calles, y fundamentalmente yo creo que en Bragado nos conocemos todos y se detecta quiénes son los que delinquen, y ahí hay que tomar las medidas necesarias para que esas personas que tienen problemas con la sociedad sean atendidas como corresponde. Nosotros desde nuestro lugar vamos a crear el proyecto y lo vamos a dar a conocer en su momento, cuando sea el momento de la campaña política, pero nosotros creemos que se puede volver el tiempo atrás y creemos que Bragado puede ser una ciudad segura.